como están amigos hoy les trae un vídeo de cómo hacer estas bellezas bueno amigos antes de comenzar quería decirles por qué decidimos hacer esta luz aquí pues bueno esta luz es para reemplazar si tienes un clásico con un fl de 120 en la luz que está arriba así para que tú alcances la prendas que simplemente sirve para leer y pues prácticamente bueno amigos y se preguntarán por qué decidimos hacer estas luces bueno estas reemplazan simplemente estas luces para frey liner clásico y fl de 120 que son las que van hacia arriba que se utilizan pues posiblemente nomás como para leer si quieres ver algo no sirven de mucho en realidad estas originales por eso decidimos reemplazarlas por estas que ustedes ven aquí esta luz que ustedes ven aquí es una de trucks dual revolution así se llaman es que tienen especial pues bueno amigos son de dos colores como pueden ver prenden blanco tanto también prenden en rojo y también pues bueno decidí hacerlas así ahorita les voy a enseñar cómo hacerlos no sé si ustedes puedan apreciar pero esta en particular le prende aquí un poquito la orilla ahorita en el día pues no se ve mucho pero vamos a ver si las puedo mostrar una imagen de cómo se ve en la noche y pues bueno y pues bueno eso es lo que tiene esta luz de especial porque si no pues fuera una luz simplemente en una base cuadrada y pintada para que mache el camión pero bueno yo decidí hacer algo diferente y le pusimos como les dije una luz allá adentro ahorita no se ve como debería de verse a su sabes todo esto se ilumina por la noche pero bueno ya más o menos ustedes tienen una idea de cuál es y como les dije de por qué decidí hacerlo así pues bueno quería hacer algo diferente amigos algo que nadie tuviera porque si no pues simplemente fuera una luz arriba de una base cuadrada y pues ahorita les voy a mostrar cómo lo hice bueno amigos primero vamos a empezar con esta base esta base es pvc de media pulgada como pueden ver me preguntan dónde consiguen este material este lo ven en un tipo en las secciones de molduras ahí abajo donde están las molduras ahí tienen las planchas de media pulgada y pues bueno este es el mismo material que se usa para hacer los pisos de epoxi entonces pues yo tiene unos sobrantes y pues bueno de ese material que vamos a usar si quieren saber las medidas es de tres y media por 7 7 un cuarto más o menos aproximadamente cortan una pieza de éstas y también vamos a usar acrílico pexiglas o como lo conozcan transparente es de un cuarto pulgada casi no sé de cuántos milímetros es porque en realidad lo ven de milímetros parece el que a la vista parece casi un cuarto pulgada es un poquito menos de un cuarto pulgada como pueden ver ahí pero bueno es el ese que vamos a usar y ya que también pues ahorita voy a cortar una pieza de minuto tengo que cortar una pieza a la misma medida que éste entonces es lo que vamos a hacer ahora ok amigos pues aquí tenemos ya nuestro pedazo de pexiglas acrílico como le llamen a la medida de el pedazo de pvc y ahora lo que vamos a hacer los vamos a pegar juntos pero antes de pegarlos juntos vamos a hacer esto amigos vamos a ponerle un pedazo de aluminio aquí atrapado entre medio de los dos del más barato posible porque tiene que ser delgadito así que compren el más barato el del family dólar desde el dólar general pero del barato sólo vamos a poner aquí lo vamos a pegar pero ojo después vamos a cortar con una cuchilla las orillas para que ahí nos dé chance de pegar nuestro de pexiglas o dejen algo eso ok amigos aquí más o menos tengo el la muestra cómo va a ser que quede un poquito un marquito alrededor para poder pegar el pexiglas y traten de poner el lado más brilloso hacia afuera eso va a quedar atrapado así ahora lo que vamos a hacer vamos a pegar estas dos piezas juntas con crazy glue o cualquier otro pegamento que tengan y pues vamos a proceder a eso yo recomiendo crazy glue lo vamos a prensar un ratito ok amigos ya tenemos la pieza pegada aquí nos quedó atrapada una pequeña basura pero sólo es para demostraciones amigos espero que ustedes vean este aluminio en realidad va a ayudar a reflejar la luz la luz que le vamos a poner adentro es para eso que es ese ese aluminio juntos bueno nada ya lo tenemos listo ahora lo vamos a fijar para hacer todo esto opaco esto lo vamos a pintar y tal vez como esto simplemente quitarle el brillo bueno amigos ya lo dejamos ahora lo vamos a pintar pero antes de pintar hay que cubrir las orillas también les recomiendo que si quieren pásenlo aquí con una lijadora una lijadora de mano redorle un poco las las esquinas para que sea más bonito como les dije este solo para demostración después que lo eligen vamos a agarrar cinta y le vamos a cubrir toda la orilla ahorita vamos a ver cómo vamos a cubrir la pura orillita así del acrílico para que el acrílico no se pinte así así como les dije yo les recomiendo que le que le haga las esquinas un poquito redondas verdad como no les quiero hacer el vídeo tan largo posiblemente lo estoy haciendo así y ahora vamos a agarrar una navajita y lo vamos a cortar para que quede así todo el ras dejen busco una navajita por aquí aquí está una dejenla saco ahora vamos a agarrar la navajita y vamos a hacer esto ahí está amigos así tiene que quedar ahora lo vamos a pitar todo alrededor esta solo lo vamos a poner aquí que es la cromada más o menos así amigos ahora lo vamos a dejar secar un poco y ya que seque la vamos a echar todo en color negro bueno amigos en lo que seca la pintura vamos a agarrar una luz de estas de tres cuartos de bolita no tiene que ser pues de cualquier color esta es la que va a alumbrar por la orilla del acrílico de cualquier color que tú quieras el efecto y le vas a cortar esta puntita vamos a tratar de cortarle aquí con cuidado no hacia adentro sino hacia afuera o sea así no así sino así si no la vamos a dañar y vamos a quitarle está esto que puede siendo esta capa vamos a hacerlo ok amigos aquí ya terminamos así se tiene que ver como ustedes pueden ver aquí tiene como un microchip y estos son los leds eso por eso les digo que tienen que quedar hacia arriba yo le di más o menos al final un corte 45 con mucho cuidado ahora vamos a probarla a ver si no la dañamos con cortando la suerte la vamos a probar ahí está amigos ahí está la luz led bueno así lo que vamos ahora vamos a seguirle al siguiente paso ok amigos el siguiente paso es hacer un hueco como pueden ver ahí con un tipo de broca como esta de medida tres cuartos lo vamos a hacer de este lado más o menos al centro acuérdense aquí va a ir nuestra luz prácticamente que los agarra así no sé si puedan ver así agarra nuestra luz entonces lo vamos a hacer aquí aquí por si ponemos algún switch que sea aquí o aquí no nos estorben este es más o menos el lugar yo lo estoy haciendo tanteo ustedes pues tomen medidas pues vamos el hueco la idea es de que esta puntita salga hasta el acrílico la pura puntita cuando la puntita llegó al acrílico eso quiere decir que ya también estas partes rebajaron el acrílico eso vamos a darle bueno amigos aquí pueden ver esto que se ve aquí esta puntita de plástico eso quiere decir que ya salió el la puntita del acrílico y no sé si ahí alcanzan a apreciar vamos a ver si los puedo poner pero ahí ya comió como la mitad del acrílico en sí se llevó el pvc y se llevó el acrílico entonces ya estamos listos ok amigos ahora vamos a agarrar la luz la luz que cortamos la vamos a meter en el hueco y pues bueno dejen les muestro primero el efecto y después les voy a decir cómo pegarlo pues bueno amigos ahí se puede ver más o menos todavía le faltan pequeños detalles una vez que la pegas con epoxi pues se vuelve más como se puede decir se ve más incandescente miren pero bueno esa es la idea ese es todo el truco ahora hay que pegarla bueno amigos la forma que yo la pegué fue con epoxi epoxi de esa que se mezcla 50 y 50 déjenme ver si lo tengo por aquí esta de la que usé para cuando hice el piso de epoxi mezclas poquita 50 y 50 la echas en el huequito y pues bueno esperas que se seque y es todo ya se queda ahí bien bonita o también puedes usar epoxi de esa que se usa para la fira de vidrio esa seca súper más rápido o sea que lleva un harner simplemente quizás te cambie un poquito la luz te la hago un poquito más no sé otro tono pero bueno vale la pena tratarle y pues bueno ese es todo el truco de cómo hacer que se vea la luz incandescente por la orilla lógicamente ya después cuando pintas pues esto se vuelve transparente ahora les voy a mostrar los pequeños detalles ya para terminarla con la terminada para que les quede como esté acá pues bueno amigos ya que terminaste de ponerle la luz esa que va aquí en el interior la que pueden ver que va aquí pues lógicamente también marquen estos huecos usen la original de guía no sé dónde la dejé no sé dónde la tiré pero bueno se usa la original van a marcar todos los huecos donde va así más o menos pueden ver que todos los huecos están donde van después pues bueno ahora vamos a la cablería se pone esta luz antes de ya después pues se termina del color que ustedes quieran ustedes vieron que yo le removí el tape para que ustedes vieran el efecto bueno el tape se que deja casi hasta el último se puede quitar se puede volver a poner pero pues el chiste es de que esta orilla de acrílico nunca se pinte solo con el transparente que es lo que hice aquí con el transparente y con los brillitos bueno ya después que tienen toda su luz pegada como en aquel en aquel caso aquí está aquí como vieron salió un poquito en el acrílico le van a lijar le van a pintar otra o dos manos y la idea es que prendan la luz la que va aquí atrás la enciendan y vean que la luz no se refleja por todo esto que se vea como cuando te metes una lámpara en el cachete se va a ver así si no tiene la suficiente pintura entonces échale más manos de pintura hasta que quede completamente cubierto y al final lo terminas con el color que tú quieras ese fue el mismo procedimiento que hice en esta si ustedes ponen atención aquí se ve poquitito el negro entonces ese es el truco para que la luz déjenme ver si les puedo mostrar no salga por aquí enfrente porque si sale déjenme ver ahorita se las voy a conectar para que vean que en este caso no sale pero fue porque nos tomamos el tiempo de literal enterrar la luz déjenme conecto como pueden ver ahí la luz no sale por enfrente solo por los lados entonces pues eso es lo más importante de esto amigos tomarse el tiempo de lijarle ahí y darle las manos necesarias y después la terminas con tu color y pues bueno ya tienes esta lámpara ahora vamos a ir con la cablería bueno amigos esta luz en sí como pueden ver aquí tiene cuatro cables tiene tres funciones tiene bajo rojo en bajito rojo fuerte y el blanco y más aparte yo añadí una función este negro que ustedes ven aquí es el power es el power es el rojo o el el blanco en algunos casos aquí está al revés pero en realidad pues bueno quiero que entiendan que este es power este viene de power y yo usé un switch como este que tiene dos funciones una hacia un lado y otra hacia el otro y el medio es neutro en este switch el del medio es el del power y ya lo manda a los circuitos entonces aquí hice puse el power directo aquí y aquí lo puenteé al otro switch entonces ya tengo cuatro funciones para poder darles poder para poder hacer funcionar cuatro funciones entonces aquí tengo el negro y el rojo en este que el negro y el rojo vienen siendo el negro y el rojo son los que prenden en rojo en bajito y en fuerte el rojo si no me equivoco es el bajito y el negro es el fuerte miren voy a desconectar este que es el fuerte y miren el rojo es la función fuerte el negro es el bajito y pues el amarillo va a ser la luz blanca miren la luz blanca entonces aquí pusimos la luz blanca y aquí puse el de la luz que le pusimos adentro de tres cuartos entonces ya tú aquí cuando tú tengas tu corriente pues agarras tierra tierra universal para todos como aquí pueden ver aquí tengo los dos de tierra puestos juntos perdón tengo los dos blancos a tierra aquí pueden ver tengo los dos blancos a tierra y tengo los negros a corriente y pues bueno así es el circuito este muchos me dijeron que no sabían conectar una luz de estas eso es bien sencillo amigos rojo y negro son las funciones rojas el amarillo es la otra función en este caso viene blanco pero hay otros que traen otro color de luz puede ser morado verde rosita azul pues este es el que va a la otra función te pones power y pues como les digo el blanco a tierra pues bueno amigos se está haciendo noche nos va a servir mucho esta luz solo quería mostrarles este pues como se hace tú lo puedes hacer en tu casa y pues cualquiera lo puede hacer en realidad solo simplemente se ocupa un poquito de paciencia ya que pues todos los procesos llevan un poquito de tiempo en lo que seca la cola loca en lo que seca la pintura etcétera pero bueno así tú vas a tener algo diferente que todos los demás y pues créame que la noche se ve mucho mejor que esto igual puedes ponerle otra luz yo lo que haría si fuera tú si fuera tú yo le pondría otra luz aquí en esta zona de estas para que se viera súper mejor como les digo esto fue simplemente un invento no lo había visto a nadie hacer se me ocurrió duré tres días desarrollando esta idea para llevarla a cabo y pues bueno ahora que la termino se las comparto espero les guste si tienen alguna pregunta con cómo se conectan las luces o cualquier otra pongan los comentarios y yo con gusto se las respondo y pues nada como siempre saludos bendiciones compartan el video denle su like eso nos motiva y pues también pedirles un poquito de disculpas que estamos un poquito perdidos con los videos pero volvemos volvemos duro saludos a todos y bendiciones peace saludos a todos saludos a todos y